¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto empieza ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba esas manos que han marcado los muestros! ¡Con el 9 Mbappé! ¡Gracias! 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 El dueño de una berlina negra de marca alemana que se acerque al palco por favor que se acerque al palco por favor ¡Gracias! 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 ¡Gente! ¡Arriba esas manos! ¡Que han marcado los muestros! ¡Molengue! ¡Viva! ¡Molengue! 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 los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados. Con el 20, Rodrigo.